El gobernador de Florida, Juan DeSantis, conocido últimamente por su estricto proyecto de ley anti-inmigrante, anunció su campaña presidencial para el 2024. En esta ocasión lo hizo por medio de los espacios de Twitter y con presencia del multimillonario tecnológico Elon Musk, donde quedaron expuestas varias falencias de la plataforma al no poder soportar los más de 600.000 oyentes. Adicionalmente, el evento generó críticas, especialmente porque Musk dijo que Twitter es una plataforma políticamente neutral, lo cual está en duda. Cuéntanos qué opinas de este anuncio.